A más maquillaje, puedo dejar cuando vuelve, me voy pa' la calle Esta noche quiero yo, a la hermosa, a su mamá, a su mamá, a su mamá A mi papá, a su mamá, a su mamá, a su mamá A su mamá, a su mamá Se le dio mi previa de televisión y todo tomas las noticias Quieren en violar con mi nuevo macho, no puedo jugar mis juicios Yo te abrigo junto, que me vayó, hoy seguro me divierto y me olvido de todo Y esta noche quiero, que nada me falle, voy a dejarlo todo, revuelta la calle Y esta noche quiero yo, que me duela, va a soltar los pies, va a mirar la pena Va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los dos Y a ver en maravilla, si te aseguro yo, que con tu fuego me voy a ir Va a soltar los dos, yo no te quiero amar y yo no te quiero cierta Y va a soltar los dos, va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los dos Va a soltar los pies, 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 va a soltar los pies Va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los pies Va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los pies Va a soltar los pies, va a soltar los pies, va a soltar los pies Hey coach, they got a wheel, it's not a party That is it, who He saw he the same that I'm here Do you know that I will ask earlier That I will tell a bit, it's not that you, if you're the perfect That's you That the Lord perish over me Then spell is improving Only найти my betrayal And then I'll try down the illusion Even if it doesn't change, it's not that you I will play That you will take love That the storm happens Ain't no pain That you will notけれ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!